¡Buenos días, tardes, noches de soledad en S.O.W. Y aquí estamos en el siguiente capítulo del Ultimate Modpack Again ¡Chan, chan! Bueno Señores, ya tengo terminado el programa ¡Muha, ha, ha! Vale Eh... 80, 80 ¿What? Vamos a ver Eh... Atacar, ¿vale? ¡Pum! Esperando ¿Por qué 204? ¿Qué me estás comentando, tío? Ahí ¡Lol! ¡Qué cosa más chungas! Bueno A ver Ahora sí, ¿no? Sí, vale Bueno, como está la level puesta, no están esperando ¿Vale? No están en stand-by Cuando la quito, automáticamente empieza a recoger experiencia ¿Vale? Como veis he estado aquí Eh... Llenando un poquito la estantería y tal Con... Haciendo las pruebas del código Mira, aquí dice 4 Sarnet, Flame ¿Vale? Para el arquete Y... Bueno La verdad que Hay un Infinity Que lo usaremos Porque quiero ir al Nether ¿Vale? Quiero ir al Nether Porque vamos a necesitar Para el sistema de... De ordenado y tal Necesitamos Blade Road Y no tenemos Entonces tenemos que ir ahí Eso por un lado Y luego Me voy a encantar Me voy a hacer una armadura ¿Vale? De... No sé Aquí he tenido que ir poniendo Lo que son los filtros Por eso llevo el chest aquí arriba Para cuando se bloquea esto Porque sale un ítem nuevo O lo que sea Pues lo... Lo hago ¿Vale? Y bueno Pues... Esto cuando llega a level 30 Continúa, ¿Vale? Si yo ahora Le doy al este Porque me interesa Yo que sé ¿Vale? Automáticamente Se pone en esperando ¿Vale? Y si no Pues continúa Level 24 ¿Vale? Las flechitas Y todo eso salen Aquí esto Tengo un 32 libros O sea que muy bien Va muy bien La verdad A ver si llega a level 25 Vemos que encantamiento Nos toca Porque a level 30 Automáticamente Encanta el libro ¿Vale? Y... Bueno Se expulsa por el manager Y... Trae otro O sea que no hay más ¿Vale? A ver Ouch Vale, a ver 28 29 Venga Y cuando llega el 30 Vamos Vamos 30 Es mi T4 Bueno Y continúa ¿Vale? Vale Vamos a ver el código Un poquito así por encima A ver si quiere Si quiere reiniciarse Hola Te reinicias A ver Ah si Es que se me ha roto el pico A ver Vamos a hacernos un pico Y lo Y eso es lo que utilizaremos Para El este Para el encantamiento Y al paso para romper el turter Porque no se Que coño le ha pasado Que no se Porque no se reinicia En fin Vamos a ver A ver ¿Por qué cojo en el hotel Inicia este? Uy No se reinicia Bueno Vale Ouch 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 No Este no es Este Vale Ahí está El programa se llama Atacar ¿Vale? Y bueno Básicamente Lo que hace es Verificar que la La Esta Este Si es falsa Pues Hasta que no sea Level 30 No No pare de atacar Si Yo pulso La La Leber Automáticamente Vuelve a iniciar el programa Esto Cuenta lo del Si es level 30 O sea Si hay Libro aquí Aquí lo que hace Es Si es verdadero La La señal Básicamente Pone lo del tema Del esperando Vale Y A los 2 Segundos Lo que pasa es que esto Lo voy a poner 5 segundos ¿Vale? Vuelve a ejecutar el programa Otra vez ¿Vale? Y básicamente Eso es Ahora lo que voy a hacer es Pastebin Put Atacar ¿Vale? Ahí tenéis el pastebin Ese es Y bueno Lo que tenéis que tener Es una espada ¿Vale? Puesta en el turtle Y una Experiencia Experiencia Desafía ¿Vale? Y esto Pues nada Está aquí en esperando Yo cuando quite esto Pues empezará otra vez A A matar ¿Vale? Ahora de momento Lo vamos a dejar así Y esto pues ya Ha metido el segundo libro Aquí ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Vamos a hacernos Vamos a hacernos Una armadura Vamos a hacernos Me la voy a hacer de hierro ¿Vale? Sí Me la voy a hacer de hierro Sí Me la voy a hacer de hierro Por lo menos La pechera La pechera Sí que me la voy a hacer Sí que me la voy a hacer Vale Esto Me voy a hacer ¿Pantalones tengo? No Pues pantalones Pantalones y pechera Y ya está Vale Y De 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 esto A ver Yo tenía Espérate Porque me he ido A minar antes Y he dejado Subiendo cosas Por aquí Así que A ver Si tengo yo aquí Esmeralda Que creo que sí Que he cogido A ver Sí mira aquí Vale Muy bien Muy bien Muy bien Nickelado Vale A ver Un segundo Vale A ver Veamos 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 ¿Qué tenemos aquí Para la armadura? Vale Tenemos Mira esto Para la espada Eficiencia no Feather falling Pues sí No estaría mal Para las botas Infinity Para el arco Eh Sarnes Hemos dicho Vale Sarnes Y si pongo Dos Sarnes Cuatro Creo que sale cinco Protección tres Eh 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 Flame Flame Para el arco Eficiencia Protección tres Vale Si pongo Estas En teoría Vale Esto casi que Vale Dejalo encendido Vamos a dormir A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Vamos a hacernos una padita De las buenas A ver Esto por aquí Yo No tengo nada de brisa En esta serie De verdad Voy más tranquilo Que el tato Voy a hacer unas botas También Vale Vamos a ver Vamos a encantar las botas Ironbots Vale Y le voy a meter La del feather falling Feather falling Este Este Vale Y a la espada Le voy a poner Sarnes Cuatro Más Sarnes Cuatro Sarnes Cinco Vale Sarnes Cinco Vale A ver Sarnes Cinco Voy a meterle El smite Cuatro Notbang No Vale Así Vale Y le voy a poner El smite ¿Dónde está el smite? Aquí Vale Ya tengo esto Ahora La armadura Protección Tres Y protección Tres Necesito Cuatro niveles Más O sea Me tengo aquí Vale ¿Cómo soluciono eso? Pues haciendo así Esto no sé Por qué cojones Termina Coño ¿En serio? Y el turtel En serio Se ha caído Al ¿Dónde coño Está el turtel Tío? ¿Dónde cojones Está el turtel? Ok Ay, ay, ay Corre, 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 corre Vale Vale, ahora la cosa es Que esto Vale Ahora El turtel este Vale Vamos a ponerle aquí Que ataque Vale Vale Se está atacando Vale Para que esto Asorbe Experiencia Vale Pues nada Voy a Voy a Encantarme La armadura Y nos preparamos Para irnos al nether Vale Vale Vale, chicos Ya estamos por aquí En el nether Ya hemos llegado A la A la esta Ya tengo todo encantado Esto guay Menos el casco Y el pico Que se me ha olvidado Pero mirad el arco He juntado Punct 2 De la granja De experiencia Vale Y bueno La verdad que va bastante Bastante bien Vamos a mirar A ver Vamos a ver Quiero Lo que viene siendo Hola, que tal Como estamos Yo también te quiero Venga Vale A ver Veamos Quiero Lo que viene siendo Esto me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar Porque me llevé De la otra vez Pero como me mataron Épicamente Pues Es lo que hay Vale A ver No veo ni un blaze Veo withers Es que le doy un withers Ah Hacia allá Veo Allá a la derecha Vale Chan 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 O sea que no Ah Mis cosas Lol Que no Me Pegues Coño Buah Estapada Dios Eh Mis cosas Mola Me recubre la espada Y mi casquete Y mi esto Y mi otro arco Lol Y un blaze Lol Que guay Claro Como no volví Muere Bache No te mueres ¿O qué? ¿En serio? No Me ha liado Me ha liado Me ha liado No Que 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 me ha liado Pardo ¿Me atacas? Si Me comen los huevos A dos manos Cabronazo Mira aquí Toma Muérete ¿En serio? Bueno Ya tengo un blaze Me voy a ir Vale Pues nada Chicos Nos vemos en el otro lado Vale Vale chicos A ver Vamos a guardar todo esto Estapada Que me la dieron Estapada Estapada Si Estapada Mi minión es tonte Vale Tengo blaze aquí Entonces lo que hacemos Mayormente Es Porque esto no va Ah Será porque no tiene cobal Bien Cobal En fin Hay que meternos ya En la generación de energía Del 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 Biggraf Microjules Porque si no Esto es una mierda Tiene que generar así Vale Esto Lo voy a quitar Vale Venga Ya A ver Pulverizame eso Per favore Porque vamos a hacer Lo que viene siendo Routers Vale Vamos a hacer routers Pero primero Deberíamos de A Hacer un filter Para hacer Para hacer el Cher de entrada Que como muy bien Veo aquí Ahí Vale A ver Necesitamos Esto Esto Vale Y aquí Tengo Una bola de estas Vale Esto 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 Oh 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 Esto 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 Y esto Vale Pistón Y dos de oro Si Filter Vale Eso por un lado Ahora Vamos a hacer un Cher normal Vale Luego ya Lo Pondremos un Ender Cher Lo más seguro Vale Esto Vale Y la entrada ¿Dónde la vamos a poner? Pues bueno Yo creo que la vamos a poner Mmm Yo creo que la vamos a poner Aquí Sí ¿Por qué no? Vale Aquí abajo Irá Por supuesto Vale Ok Muy bien Vale A ver Eh Tengo tuberías Sí Filter Eso por ahí No Ahí Vale Ahora necesitaría un Timer Eh Esto Y eso Vale Tu 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 Vale Ya tenemos esto Ahora esto Haciendo así Con la minion Hacemos dos Y pulverizando otra vez Pues conseguimos más Clear Todo guapo Vale Vamos a A ver Necesito 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 Quemar esto Vale Eso por un lado Y ahora Lo mismo Esto en verdad Lo puedo hacer así Cuatro Y así Pues lo vamos Lo vamos duplicando O triplicando O triplicando Más bien Vale Esto voy a poner más Porque Necesitaremos en un futuro Así que Vale Esto Aquí tenemos ya Ocho Vamos a poner más Vale Para el router ¿Qué necesitamos? Necesitamos Dark Iron Vale Que Dark Iron Lo podemos hacer fácilmente Porque ya tenemos esto Vale Yo tenía Algún bloque Sí Tengo un bloque de Iron Tenemos Dark Iron Sí Tenemos aquí Muy bien Vale Vamos a convertir este Vale Joder Con las veces que se me han muerto Que se me ha Jodido eso Vamos a editar Ender Pearls También Vale Entonces voy a coger Voy a coger De esto De hierro Vamos a coger 10 Mismo Vale Vale A ver Eso que se ha hecho de noche Vale Y la minion A ver si se rompe esta minion ya Vale Vamos a dormir Corre 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 A dormir A dormir A dormir Tirirititi Tiriri Vale Anemamore Como esta el tema El tema esta jodio Uff Aquí tenemos ya mucho blaze Mucho bicho de estés Vale Vamos a ver Vamos a necesitar Hemos dicho Router 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 Vale Necesitamos Un Ojo de Ender Entonces es así Mayormente Vale Esto 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 Y un huevo En serio Un huevo En serio Un huevo Hostia puta Tengo yo de huevos Tengo uno Tío En serio Madre mía Un router Vale Esto lo vamos a poner Ahí no Se tiene que colar Por ahí abajo Tío En serio Vale Lo vamos a poner ahí Esto que inserte En los top Vale Esto lo que va a hacer Es Todos los ítems Que vayan por aquí Los va a meter Automáticamente En los barrels Vale Por ejemplo Irá rellenando huecos Entonces lo que interesa Es que no haya nada De hueco Vale Entonces por ejemplo Alguna de este Lo voy a poner aquí Vale Y aquí iría La sal roja Vale Pero de momento Vamos a meter Pues Nether de este Vale Porque no tengo yo A ver No Voy a quitar esto Y voy a poner aquí La Netherward Sí Sí Vamos a poner aquí La Netherward Crunch Vale Sí, 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 sí Correcto Vale Ahora el timer Eso A ver Timer, timer A ver cómo va esto Vale 38 De lujo Vale Esto ya está Jodidillo Correcto Vale A ver más No Vale Vamos a poner esto Otra vez Vale Vale Y esto ya Ha funcionado otra vez Como tiene que ser Ok Vale Vamos a hacer el timer Vale Esto aquí Y ahora las piezas Pues las vamos a hacer aquí Necesito Una de estas Madera Que he cogido yo Antes aposta Porque sabía yo Que lo íbamos a necesitar Vale Esto A ver Antorchas Antorchas vamos a necesitar Dos Dos antorchas Vale Voy a poner Esto aquí Voy a poner Antorchas Y voy a poner Una de estas Vale Ahora Esto Vale Ahora Esto Eh Tres Vale Ahora esta Estas son cuatro Vale Y en teoría Ya tenemos el timer Correcto Vale El timer Lo vamos a poner Vamos a poner aquí abajo Escondido Voy a poner un segundo Sí ¿Por qué no? Vale Ahora esto Hay un pequeño problema Y es que va a haber Un backlog Bastante importante Ahora por ejemplo Yo tiro Soulsan Vale Y en teoría Lo ha metido ¿Veis? Pero va más lento ¿Veis? Como aquí Lo va metiendo Va aquí ¿Veis? Vale Ahora vamos a probar Por ejemplo Un ítem Que está aquí en este lado Vamos a meter Yo que sé Por ejemplo Hierro ¿Vale? Vamos a meter hierro Por ejemplo Esto ¿Vale? Hierro Lo meto aquí ¿Vale? Y como veis Lo va metiendo En el sitio ¿Vale? Y diréis Madre mía Que conecta Todo esto ¿Vale? Pues ahora A ver si termina Y os lo digo A ver Vamos a Otra comer Porque me estaba Entremuriendo En lo siguiente Bueno Vamos a quitar esto Vale Pues resulta Que Vamos a quitar Me parece que está Aquí ¿Puede ser? Sí Creo que sí Vamos a quitar esto Y lo vemos Vale ¿Qué tenemos aquí? Un hornete ¿Vale? Un horno con una flor Que lo que hace es conectar Los barrels Digamos Esto lo conecta Este horno Con este montón de aquí Entonces no hace falta Tener otra cosa Por ahí Loca Muy chulo Sí señor Aquí uno Que piensa Y aquí Hay otro ¿Vale? Mayormente Bueno La soulsan La he puesto aquí ¿Por qué? Ah Porque Por el dark iron Correcto Vale Debería de Hacer Nueve Vale Voy a hacer otro Otro bloque Porque Eso hay que inventarlo ¿Vale? Ahora A ver Router ¿Así salen? Sí, sí, sí Mira Necesitamos Uno de estos Para que sea por stacks ¿Vale? Y necesitamos otro huevo Me cago en Otro huevo tío ¿En serio? Oh, mira A ver A ver A ver A ver A ver ¿Esto cómo va? Salmer Eficiencia No Eh Eh Faltrote Me mola Salmer Eh Tres UL2 Interesante Power Power Eficiencia Sobre Steel Vale Bien Va bien la cosa A ver Que yo he visto Un huevete Un pollo Por aquí Pollo 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 No me has tirado ningún huevo ¿Verdad? Sí Puto vos Vale Me interesaría que me siguieras Compañero Eh No sé yo si con esta semilla Me vas a seguir ¿Me vas a seguir? ¿Me sigues? ¿Me sigues? No Me está ignorando completamente Últimamente Me está ignorando El pollo me ignora Eh Pero esta sí que te gusta Que yo sé que esta Sí que te gusta Ven aquí Ven aquí Pollo Hostia Me he caído No, no, no Por aquí Por aquí Por aquí Sube 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 Pollo Pollo Ven aquí Vale Eh A ver Sube Venga Que yo si tú puedes Vamos Vale Y a ver Uf Tengo que dar toda la vuelta A toda la casa En serio Pollo Eh Pollo Pollo No me ignores Que no me ignores Eh Pollo Hola Pollo No me ignores Pollo No me ignores Pollo Hola Que guay Que guay Venga Vamos Vamos a ver Vente por aquí Vente 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 por aquí Vamos Vamos Venga Venga Que yo sé que tú puedes Vale Vente por aquí Vente Pollo Muy bien Vale Vamos a romper esto Vente por aquí Pollo Muy bien Pollo Te has hecho un crack Pollo Cuidado que voy Cuidado que voy Cuidado que voy Vale Ya está Ok Vale Vamos a ver Esto ya estará Sí Vale A ver El bloque Vale Ahí estamos Y ahora lo único que necesito Es mi minion Por aquí Y router Bandwidth Vale Para aplicarle esto Es SID Botón derecho Vale Y con esto ya tendríamos Ya tendríamos Esto Nickelado En teoría Vale Cuando tengamos la query Pues Habría que hacer Pero bueno Yo creo que con esto Vamos a tener Suficiente Vale Lo mete Lo mete bastante rápido La verdad Vale Mira Rotemples este No tiene No tiene sitio donde ir ¿Ves? Vale Pero las semillas sí Esto también Esto y esto también Esto También Esto también Esto también La escalera no Esto sí Esto también Esto también Esto no Vale Vale Pues Vamos a ver Ya tenemos esto Miniquelado Ahora Chicos Dejadme a ver Cuanto Llevamos Grabando Vale Chicos Llevamos 28 minutillos Grabando Vamos a hacer una última cosa Que me la habéis dicho Y la verdad Que ahora que tengo Que tengo Una cosa Que tengo armadura Pues sí Vamos a hacerlo ¿Sabes? Es un puntazo Armonstrand Sí señor Todo épica Clunch Y sale con encantado Y todo Que guapo Vale Y Me gustaría hacer Del mod Bibliocraft Quiero hacer El stand De Las armas Vale Slabs Y uno de iron Muy bien Sí creo que tengo Creo que tengo unos cuantos Ocho Vale Vale Y esto es más o menos Mayormente Para Todo esta Todo esto de aquí Pongamos las espadas Estas Esta espada En serio Qué guapo Tío Me encanta Pues casi que creo Que voy a hacer más Sí Voy a hacer más A ver Vale A ver El pico La espada Esta Hachas A ver Pico Este pico Es mejor que el que tengo Desde luego Mira pues el rubí este Lo voy a guardar Lo voy a guardar Aquí Este Aquí Aquí Esta rubí Está un poco hecha a mi héroe Pero bueno Ojo Que se guardan también Las cosas del Del Qué épico Coño Esto también Oh Especial Qué chulo que era Coño Vale Tengo millones de arcos Que realmente Uff Me ha contado arco Power Power Punch Saltan Infinity Este sí que lo voy a guardar Infinity Aquí Vale Voy a hacer una cosa Esto A ver A ver A ver A ver A ver Javalán Carráin Index A Tampín Pan No sé cuántos menos Muy bien Qué guay ¿No? Y porque no saca los ítems Eh Ya se ha quedado Algo enganchado Mmm Sí Algo Seguramente Sí En fin Vale A ver Qué iba a hacer yo Sí Iba a A ver si podía juntar Estos dos Power 3 A Es GL Demasiado nivel Vale Pues este arco También lo voy a guardar A ver Eh Aquí Vale Este arco No Este Aquí Y aquí Vale Y esto ya está un pelín más despejado Mola Sí Vale Pues nada Mirad Chicos Ya tenemos aquí Todas nuestras armas aquí colocadas Vale Este arco Este arco Lo voy a colocar aquí Para que no se quede feo Y bueno Ya tenemos aquí también Lo que viene siendo Las La armadura La estanda armadura Todo guapo aquí también Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta, favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Bueno ¡Gracias!